Cariñito donde te hayas, contenta andarás paseando Resiento que no vengas, por eso te ando buscando Vengo de tierra lejana, no más Por ti preguntando Me dieron razón que andaba por las tierras de Chihuacana Que de la piedad de acá, con rumbo de la Guacana Te vieron cuando pasabas por Osa Por ahí Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que hoy pasan Si saben dónde están, por qué me la están quitando Llegarle que ando en Zaguayo Y voy Pa' Ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando por estas tierras tan bellas Te citas, Cuadro, Agüetamu Te apatzincana, Morelia Te vieron cuando pasabas Esa carita morena A Uruapa Yo iría a buscarte Tacamparo y Pederenale Pascuaro y Villa Escalá También Ario de Rosal A ver si puedo encontrarte Para remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que hoy pasan Si saben dónde están Por qué me la están quitando Díganle que ando en Zaguayo Y voy Pa' Ciudad de Hidalgo Pa' Ciudad de Hidalgo Pa' Ciudad de Hidalgo